La Virgencita va por dentro, como usted una vez me lo dijo, y tiene muchísima razón, porque yo tuve una experiencia. Y me dolió que esté jugando con esas cosas, y ahí entiendo que de verdad siento que su juego no tiene límites, como me dijo Jessica ayer, no tiene límites. Y yo creo que con esas cosas no se juegan, más allá de querer llamar la atención puede hacer un montón de cosas, como hizo los ataques, como hizo que se lastimó la mano, y a mí me asustó aquella vez. Y después vino tranquilo, y dijo que no, que le charló a la secretaria, que no sé qué, ni siquiera pidió hablar con el psicólogo, ella estaba bien, y yo me había asustado por lo que se había lastimado la mano. Entonces como que siento que no tiene límites, no tiene límites de juego, y hay cosas con las que no se tocan, no se pueden jugar, y con una Virgen mucho menos. Entonces me dolió eso, me dolió y le dije, ¿dónde la vas a tener? Ya voy a ir yo, para ahí. Y ¿sabes qué? Para pedirle que no le lleve la punta si él está jugando con esas cosas, porque es una gran persona, y le gana, le gana. Él es casi como una enfermedad lo que tiene con el juego, lo domina totalmente, totalmente. Y lo estoy viendo, y lo estoy viendo, y me duele verlo, porque quisiera ayudarlo. Pero Jessy me dijo que no, acá es como meter un alcohólico en una binoteca y quererlo ayudar ahí adentro, no se puede. Afuera quizás sí, pero acá no se puede, adentro no, porque está jugando. Así que me siento, no sé, totalmente, que no, no sé qué hacer, no lo puedo ayudar, no puedo nada, no puedo hacer nada por él. Me siento impotente, porque lo quiero y no sé qué hacer, no sé si abrazarlo, no sé si no abrazarlo, no sé si sentirme mal, no sé si sentirme bien, no sé qué hacer. Entonces como que trato, nada, no pensar en nada, no sé, ni siquiera qué hacer. Entonces como, ya de tener la mente en otra cosa, por eso le dije, cuando llegué acá, que trataba de no pensar un montón de cosas que me daban vuelta la cabeza. No sabía qué hacer, qué pensar. ¿Estás un poquito más tranquila ahora? ¿Sabe qué? Sí, necesitaba poder decírselos, ni siquiera a Jessy ni a Lore se los pude decir. Porque hasta me daba, por ahí, me daba vergüenza decir que, que más allá de todo lo que me estaban diciendo ellas, yo lo seguía queriendo. Me iban a decir, pero sos tonta, o qué sé yo, no te das cuenta. Que me dijeron, Tammy, no entendés que estás jugando en un momento, me dijo Jessy. Pero bueno, o sea, yo pienso más allá de eso, que es lo que le estoy diciendo. Yo estoy pensando en él, en él, más que en todo lo que le está haciendo, en él como persona. Me gustaría mucho poder ayudarla, mucho. Pero no sé, no sé cómo hacer y sé que acá no se puede. Porque estamos adentro de un juego y es su baile y no sé, no puedo. Creo que desde otro lado lo puedo ayudar y lo voy a ayudar. Sé que lo voy a ayudar, porque tengo fe, que sí, él va a poder estar bien. Nunca pensé que era tan, tan, tan fuerte para ver el juego. Si bien lo conté en algún momento, es como que no le llevé tanto el apunte, no. Y hoy es imposible no llevarle el apunte. Es como, ya está, te diste cuenta de un montón. Es como, ya está, te diste cuenta de un montón. Es como, ya está, te diste cuenta de un montón.